La Universidad Católica Andrés Bello La Universidad Católica Andrés Bello Una dependencia donde ha ocupado el cargo de directora entre el año 2000 y el año 2008 Hoy la profesora Taberna dirige uno de los programas bandera de nuestra universidad Se trata de la formación y extensión académica Donde coordina el diseño e implementación de programas de formación y actualización de los profesores Los diplomados dirigidos al público en general Y también los cursos de iniciación universitaria de inducción a estudios superiores Y el preuniversitario UCAM Así que hoy no vamos a hablar necesariamente de su área de estudio Profesora, bienvenida Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad Sino de este desarrollo que ha tenido en esta otra rama, si se puede decir Y este interés que ha tenido la universidad por mejorar, sin duda alguna Quisiéramos conocer el origen de esta dependencia denominada FUEXA Y su importancia dentro de la estructura académica de nuestra universidad Bien, bueno, gracias de nuevo Esta dirección surge de alguna manera en continuidad con una coordinación que había anteriormente Que se ocupaba pues de la extensión también Se llamaba pues algo así como formación continua Esta formación continua pasó a la sede que existe hoy en día en la castellana Que se conoce como CIAD Centro Internacional de Actualización Profesional Y dentro de la universidad pues se genera de nuevo pues es la necesidad de esa formación continua El primero de los programas que nosotros trabajamos Fue precisamente el conocido como el CIU Que es el curso de iniciación universitaria El curso de iniciación universitaria se implementa en el momento En que la universidad elimina su examen de ingreso pero ubica y desarrolla este programa Para darle a los estudiantes una segunda oportunidad de ingreso Es decir, aquellos estudiantes que no ingresan en la universidad en forma directa Tienen una segunda oportunidad de ingresar a través de este curso que fue implementado con esta intención Sabemos que la educación en Venezuela pues tiene sus dificultades Hay alumnos que logran ingresar porque su promedio así se lo permite Mientras que otros pues no alcanzan ese índice deseado Y entonces pasan directamente a este curso de iniciación universitaria El curso ha tenido una gran importancia Ese curso se viene implementando desde el 2008 Y bueno, tenemos ya algunas cifras que nos permiten pues sentirnos bastante contentos con el curso Si me gustaría aprovechando la oportunidad aclarar algo Este no es un curso que hacen las personas en forma voluntaria O que se pueden inscribir por su cuenta Sino que las personas ya preinscritas en la universidad Que no lograron entrar directamente La misma universidad les proporciona pues la oportunidad de realizar el curso De manera que quería aclarar eso porque muchas veces pues existe la duda Sobre todo estudiantes que quieren ingresar en nuestra casa de estudio Es decir que de alguna manera estos cursos pueden nivelar o corregir algunas deficiencias Que pueden traer los muchachos del bachillerato No solamente para poder ingresar definitivamente a la carrera Sino también formarlos un poco mejor Para que cuando se enfrenten al escenario académico Ya en la universidad el desempeño pueda ser mejor Correcto, bueno esa es la idea precisamente Sabemos que pues no todos vienen muy bien preparados Sabemos las deficiencias pues de la educación anterior Y precisamente el objetivo pues de este curso es nivelar a los alumnos Que alcancen ese índice que debieran de tener Y entonces el curso está diseñado con tres materias básicamente Habilidades lingüísticas, habilidades lógico-matemáticas Y lo que nosotros llamamos autogestión académica Una materia que me parece absolutamente valiosa Y una materia digo yo estrella en el sentido en que Les brinda la oportunidad de gestionarse ellos dentro de la universidad Sabemos que lo difícil no es solo entrar sino es permanecer Y la materia bueno les enseña y les capacita pues para manejar el tiempo Para aprender también a estudiar Para hacer su proyecto de vida Y les ayuda desde el punto de vista vocacional Cuánta gente pierde muchísimo tiempo cambiándose de carrera Porque realmente no tiene definida cuál es su vocación Y esta materia ayuda en ese sentido mucho De manera que hay quienes piensan que fueron al CIU Y que wow, qué horror, esto es como una desventaja No, al contrario, es una tremenda ventaja Porque el que entra directo Por un lado además cree que sabe que tiene ya todo resuelto Y realmente sabemos que eso no es así Exactamente Mientras que el que pasó por el CIU sabe Va con muchísimo, con un criterio mayor de realidad Sabe qué es lo que no sabe, que eso ya es bastante importante Y además, bueno, tiene unas herramientas que los otros definitivamente no tienen Claro, que para ayudar a los que entran directo También nosotros tenemos diseñado otro curso Sí, en eso quería insistir Que si podría enumerarnos Cuáles son esos cursos a los que debe atender un estudiante Para ingresar a la universidad A veces se cree que todo se trae del bachillerato Y como usted está explicando muchas veces no es así Ir a la universidad es un escenario distinto Hay conocimientos que se requieren Que no necesariamente fueron adquiridos en el bachillerato Y de eso nos damos cuenta cuando entramos a la universidad Por supuesto Bien, dadas las circunstancias en las que estamos viviendo Nosotros tenemos diseñados tres cursos El primero es el CIU Que es una segunda oportunidad de ingreso a la universidad O sea, es una oportunidad de ingreso a la universidad Otro de los cursos que tenemos diseñado Es un curso de preparación universitaria Muchos estudiantes sabemos que toman cursos Para prepararse para llegar a la universidad Pero muchos de estos cursos están sobre todo dirigidos A resolver los exámenes que tienen que presentar a la hora de ingresar Pero una cosa es presentar un examen Y otra cosa, repito, es estar en la universidad Y tener las herramientas que se necesitan Para permanecer en la universidad Entonces nosotros, el curso nuestro Que es un curso de preparación universitaria Te ayuda a presentar un examen, como no Pero te capacita, te da las herramientas que necesitas Para estar en la universidad Ese sería el curso que primero Que habría que tomar primero Y ese está dirigido para estudiantes De todo tipo, vayan a estudiar En nuestra universidad o en cualquier otra Y el tercero de los cursos que tenemos Es para aquellos estudiantes Que ya habiendo sido admitidos en la universidad Tienen la clarísima conciencia De que no tienen la preparación necesaria Y sobre todo lo que tú mencionabas antes No es lo mismo, digamos Entrar que estar ahí Y sabemos que las dificultades A las que se enfrentan los estudiantes Entonces, ese curso Que se ofrece a los estudiantes Que ya han sido admitidos Que es el IES Curso de Inducción a los Estudios Superiores Ese curso se dista en el mes de agosto Y las dos primeras semanas de septiembre Entonces, todos los alumnos Admitidos en la UCAP Están invitados a hacer el curso No es obligatorio Pero es un curso Pero es una posibilidad No, pero además Ahí hemos sostenido todavía mejores resultados ¿En qué sentido? En que los que toman este curso Lo toman con el interés realmente De querer estar Entonces, esa actitud de ellos Hacia el curso Hace que el curso sea realmente muy exitoso ¿Durante qué periodos es posible inscribirse? Para quienes vean esta entrega de diálogos De La Colmena Puedan ir planificándose para ello Para los que quieren tomar el curso De preparación universitaria Este año tenemos planificado hacerlo También en agosto Y las dos primeras semanas de septiembre Y luego siempre se repite en octubre Entonces, las inscripciones estarían abiertas Desde el 15 de junio al 15 de julio El curso de inducción a los estudios superiores Que es para los ya admitidos en la universidad También estarían las inscripciones abiertas Desde el 15 de junio al 15 de julio De manera que tienen un mes completo Para preinscribirse Tomar sus previsiones Y cursar pues Durante agosto Y las dos primeras semanas de septiembre Hay formación para los alumnos También hay formación para los profesores ¿Cómo es esa política de la universidad En materia de formación de profesores? Claro La dirección se llama Dirección de formación y extensión académica Ahí uno de los Ahí sí tendríamos uno de los programas Banderas de la universidad Que es la formación de profesores Y en este momento Con mayor motivo Hay un diplomado Que es un diplomado en docencia universitaria Orientado a lo que son adquirir Para las competencias Porque la universidad está Verdad embarcada En todo un cambio curricular Desde la perspectiva de las competencias Entonces este diplomado Se está implementando Para directivos y profesores Precisamente para todo este cambio Que la universidad está implementando De manera que es un curso Que se está dictando continuamente Ahora acaba de terminar Uno de estos diplomados Y el día 27 de este mes Se inicia el próximo De estos diplomados Que son para los profesores Le agradezco infinitamente su tiempo Toda esta información tan valiosa Para quienes forman parte De la comunidad ucavista Y para quienes esperan Sí, simplemente Un minuto para resumir La oferta primordial De todos estos cursos Y donde puede la gente Obtener toda la información Ok, hay una parte Muy importante Que son ya los cursos Que se dirigen Como dirección de extensión Al público en general Y ahí tenemos una serie De diplomados Que puede tomar cualquier persona Porque sabemos Que hoy en día Una persona que adquiere O se gradúa De una determinada disciplina No puede vivir toda la vida Solo de esa disciplina Entonces hay una serie De ofertas De cursos Como por ejemplo Un diplomado En capacitación Para la enseñanza Del español Como segunda lengua Un diplomado En narrativas contemporáneas En corrección De textos profesionales En análisis De costos Para ingenieros En inspección De obras Para ingenieros También Y también Diplomados En diseño Diseño Innovación social Estos diplomados Muchas veces Se hacen en alianza Con instituciones De gran experiencia Con los que Tenemos pues Una excelente relación Y son Han sido pues También están resultando Muy exitosos Porque dan oportunidades De trabajo Distintas A las que la persona tiene Pero que ya tiene la base Por ejemplo El de español Pues para cualquier persona Que maneje bien la lengua Pues puede ser Un buen profesor de español Tengo que despedir La profesora Pero de verdad Muchísimas gracias Gracias por toda la información Tengo que recordarles Que una vez Que finalizamos Esta entrega De diálogos Desde la cual Quiena Con la profesora María de los Ángeles Taberna Puede usted Ingresar a nuestra página web www.ca.edu.be Allí va a encontrar Toda la información Muchísimas gracias Por su atención Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video